hola qué tal espero que todos ustedes estén bien mi nombre es marcos bienvenidos al canal de youtube del padrino chef hoy vamos a hacer una salsa de chile ancho con hiel empezamos aquí tenemos nuestros ingredientes para empezar a hacer nuestra salsa tenemos el chile habanero chile ancho el tomate el ajo la cebolla el vinagre el orégano la hoja de laurel la sal la pimienta el agua la miel el clavo el anís el aceite empezamos vamos a empezar a hacer nuestra salsa de chile ancho con hiel el chile a ver la sal se lesionan encerrando la sal de chile a beber en la sal con hiel de dulce esta es la salsa de chiles la sal con hiel de dulce en el chile a abuelo y las salas y las salas las salas y las salas nos han quedado en la sal nos han quedado con hiel de dulce los ingredientes en la sal ¡Suscríbete! 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 y aquí seguimos con nuestra salsa de chile ancho y bien el sabor de los chiles anchos y dulces muy rico y el sabor de los chiles y aquí tenemos todos nuestros ingredientes un poquito cortados vamos a empezar a hacer nuestra salsa ok vamos a empezar a hacer nuestra salsa vamos a su agua un poquito vinagre un poquito de sal pimienta vamos a empezar a hacer nuestra salsa ¡Gracias! ¡Gracias! Aseguramos de que todos nuestros ingredientes estén munidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya que le echamos nuestra miel, vamos a probar. El sabor está perfecto. Aquí terminamos con nuestra salsa. Bueno, aquí ya les mostramos nuestra salsa de chile ancho y miel. Esperamos sus comentarios y muchas gracias.